¿Cuánto siento defraudarte? Y me puedes despreciar, puede pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar, tú te quedas tan callada. No te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada, de que no tendré perdón. Pero debes comprenderme, si me marcho ya, por tuvieras de dejar de irme, tienes que olvidar. ¿Para qué fingir cariño? Porque mi destino está ya marcado, ayer mi vida, otra vida, el amor de verdad. Sé seguro que esta noche, sin dormir la encontraré. Sé también que no me hará ni un reproche, y perdón le pediré. Pero debes comprenderme, si me marcho ya, por tuvieras de dejar de irme, tienes que olvidar. Hay en mi vida, otra vida, el amor de verdad. Es sabido en un instante, que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante, que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante, que lo más importante, que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor